Más allá de todos los escándalos y polémicas, Belinda tiene muy preocupados a sus fanáticos, pues en su más reciente visita a España, donde está haciendo la promoción de distintos proyectos, como su aparición en la segunda temporada de la serie Bienvenidos a Edén, muchos han dicho que la cantante ha tenido una enorme pérdida de peso, lo cual es muy preocupante, lo que sucede es que la cantante acudió al programa de un famoso influencer, aquí pudimos ver como Belinda se puso a bailar con él, pero cuando Belinda sacó esos pasos prohibidos, los internautas empezaron a notar que la figura de Belinda sí se ve bastante distinta a la de varios meses atrás, prácticamente ahora vemos a Belinda con mucho menos peso, algunos de los comentarios en ese video dicen lo siguiente, Belinda se ve súper delgada y por lo mismo se ve cabezona, se ve que no le está pasando nada bien, pobrecita, es cosa mía o esa cabeza es muy grande para ese cuerpo, como que está más flaquita la Beli, ¿no? Muy hermosa, pero más chiquita. Otra de las cosas que también ha llamado muchísimo la atención, es que después de haber terminado su relación con Cristian Odal, Belinda no se ha comportado de la misma manera, al menos en redes sociales, como cuando ella en el pasado había terminado otro tipo de relaciones sentimentales, nunca habíamos visto que Belinda se alejara tanto de las redes sociales, aún así con la promoción de Bienvenidos a Edén, Belinda ha salido con la frente en alto, aunque es importante mencionar que por alguna razón, los medios de comunicación ni siquiera le han mencionado a Cristian Odal, como si su publicista simplemente les dijera, ok, que es entrevistar a Belinda adelante, pero no le digas nada de Cristian Odal, porque si no, ahí acaba la entrevista. Ya que estamos hablando un poco del cantante de regional mexicano, es importante mencionar que Cristian Odal ya sigue su carrera como si nada, ahora se la ha pasado de concierto en concierto, promocionando su nueva música, disfrutando bastante su soltería y modificando esos tatuajes que se hizo en honor a Beli. Hasta este momento todavía es incierto por qué ambos terminaron su relación, y es que es bastante raro, porque aunque en un principio se dijo que todo era simple publicidad, después los veíamos súper felices y extremadamente enamorados. Belinda también ha vivido cambios importantes en su vida, ella no solamente se está adaptando a su nueva soltería, sino que ahora se está pasando algún tiempo en España, precisamente para grabar la segunda temporada de la serie. Para sorpresa de todos, junto con esto llegaron nuevas noticias acerca de un próximo disco de la cantante pop, Belinda estará viviendo unos cuantos meses en España, y justamente en una entrevista le preguntaron acerca de qué onda con la nueva música. Belinda dio a conocer que probablemente en este 2023, ya por fin tengamos música nueva del intérprete de Zapito. Aunque Belinda tal cual mencionó que no tiene mucha inspiración, sí le quiso dar un adelanto a sus fanáticos diciendo que ellos no tendrán que esperar mucho para escuchar nueva música de Beli. Este cantante pop platicó que sí tiene mucho material, que al parecer vamos a escuchar muy pronto. Y es que si nos ponemos a pensar, el 2023 está a la vuelta de la esquina. En cualquier momento viene junio, que son las vacaciones, y a partir de ese momento empiezan muchísimas festividades que harán que este año se pase en un parpadeo. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.